Después de realizar por aquí varios vídeos de casos de los años 90 que para nada tuvieron repercusión mediática y que a día de hoy son pocos los que conocen esos crímenes, como el caso de Cristina Yorca o el caso de Andrés Mayordomo, seguí indagando y buceando en la hemeroteca y viendo más casos de esos años y que evidentemente a día de hoy son casos desconocidos, que no se sabe prácticamente nada de ellos y que por supuesto son crímenes sin resolver. El fósforo, el agua, la tierra y la naturaleza. Esa naturaleza a la que tantas veces por desgracia damos la espalda y también el contexto geográfico, los usos y costumbres, la tradición, el cultivo, ocio, negocio, todo lo que sucede ahí y ahí es precisamente donde se mueven algunas personas y donde por alguna razón desconocida sucedieron muchos extraños asuntos. Las montañas cargadas de crímenes en sus entrañas, como una antigua maldición que asola algunos lugares concretos, mapeados, señalados con una cruz, una cruz o un cruce donde las líneas rectas confluyen, una intersección. Es allí donde se suceden los crímenes extraños y anómalos. En el azul de Carcaixen, a dos kilómetros de Sumar Cárcel, aparece el cuerpo maniatado de una chica de 27 años llamada Francisca Iborra Gil, vecina de Alcácer. Sumar Cárcel es un pueblo situado junto al río Júcar que limita con la presa de Tous. Recordemos que las tres niñas de Alcácer aparecen enterradas en una fosa situada en un paraje montañoso conocido como La Romana en el término municipal de Lombay en Valencia. En este vídeo vamos a ver un nuevo elemento, el agua. Vamos a volver al medio natural, a todos esos ríos, pozos, molinos y acequias que configuraban la orografía de una zona concreta donde ocurrían extraños sucesos. En relación a las acequias de las que tantas veces hemos hablado en algunos vídeos, rastreamos algunos casos curiosos y destacamos aquellos sumamente extraños o con tintes de criminalidad. Por ejemplo, la hija de un importante industrial a la cual se le pierde su rastro en el Azud del río Júcar en el año 1972, mismo río en el que aguas arriba en otro Azud en el año 1997, aparecería una vecina de Alcácer muerta y maniatada. En la hemeroteca vemos esta noticia. Desaparece una joven en Sueca. Una joven de esta localidad desapareció de su domicilio sin que se tengan noticias de su paradero. Amparo VM de 28 años, soltera, hija del conocido industrial del asfalto, salió de su casa diciendo que se dirigía a la iglesia. Sobrepasada la hora en la que normalmente debía haber regresado a casa y en vista de que no lo hacía fue buscada en las casas de los familiares en las que podría hallarse. El hermano político de la desaparecida fue al río Júcar y en el Azud de Cullera a unos 10 o 12 metros del Boca Caz y junto a la carretera que linda con el río fueron encontrados el abrigo y los zapatos y las gafas de la supuesta víctima. Inmediatamente se dio el aviso a la familia que puso el hallazgo en conocimiento de la Guardia Civil y las fuerzas de la Benemérita pusieron en práctica rápidamente los trabajos de búsqueda y rastreo del río sin que hasta el momento pudiera ser encontrada la joven. En el 74 también en Sueca, en Valencia, de nuevo tenemos otra acequia y otro extraño caso de doble crimen donde padre e hija aparecen en el fondo de una acequia también maniatados. En el año 1988 una joven que se encontraba desaparecida era hallada en las inmediaciones de una acequia de Algemesí y a raíz de este hallazgo se destapaba un turbio asunto de corrupción de menores. Diez monstruos eran detenidos por estos hechos. Según la hemeroteca dicen que los hechos dan pie a esas líneas que son descubiertos durante la noche del miércoles al jueves pasado cuando miembros de la policía local de Algemesí encontraban en esa población valenciana a una muchacha en un campo de naranjos junto a una acequia. Las acequias parecen tener más importancia de la que pudiéramos creer como hemos podido comprobar en anteriores vídeos y también en este. Es en varias ocasiones que nos hemos planteado a modo de reflexión si existen lugares interconectados por la misma mano criminal, tierra dentro de la provincia de Valencia o incluso más allá de esas fronteras. Hemos comprobado objetivamente que sí parece existir una querencia macabra hablando en términos cinegéticos o de caza por determinadas zonas muy concretas. Zonas marcadas por una especie de maldición que parece no terminar de disiparse. Vamos a hablar del caso de Francisca Iborra Gil. Se produce el hallazgo del cuerpo de esta mujer en esa zona concreta de Sumar Cárcer y se hace el viernes día 18 de abril de 1997, casualmente unos 20 días antes del comienzo del juicio del crimen de Alcácer. A pesar de las peticiones de aplazamiento, el juicio por el crimen de Alcácer comenzó el lunes 12 de mayo de 1997. La prensa nos relata las extrañas condiciones en las que aparece el cuerpo de una joven del pueblo de Alcácer. El cuerpo sin vida de Francisca Iborra Gil, una joven de Alcácer de 27 años, fue encontrado el pasado viernes en una acequia del río Júcar en la localidad valenciana de Sumar Cárcer, en una zona próxima a la presa de Tous. El cuerpo que según los testimonios de los vecinos tenía las manos atadas, fue trasladado al anatómico forense de Valencia. El juzgado Alcira que llevaba el caso decretó el secreto de Sumario y la fallecida, según sus familiares, había tenido problemas con la sustancia si estaba ausente de su casa desde el viernes de la semana pasada. Un agricultor de Sumar Cárcer guió hacia las 5 de la tarde del viernes al capitán de la Guardia Civil del puesto de Xativa hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. El cuerpo maniatado estaba en las asignaciones de las compuertas de la acequia y no se facilitaron datos de la joven, a excepción de su nombre, edad y lugar de residencia, que era Alcácer, el pueblo de Miriam, Desiree y Toñi. El crimen de las niñas de Alcácer, que en enero de 1993 aparecieron sus cuerpos enterrados en tos cuatro años antes del crimen de Francisca Iborra Gil. El cuerpo de la joven se hallaba, como se describe en la hemeroteca, con las manos maniatadas y se decretaba el secreto de Sumario en las investigaciones y poco más trasciende a la opinión pública. La joven llevaba una semana entera desaparecida de su domicilio familiar en Alcácer. La autopsia preliminar no detectaría signos de violencia. Sin duda, algo que llama poderosamente la atención es que no existan signos de violencia en un cuerpo de una mujer que aparece maniatada. Es decir, una mujer joven víctima de un método de control criminal para dominar, reducir o controlarla que claramente indica y apunta a una muerte violenta o cuando menos sospechosa de serlo, se diga que no existen signos de violencia. La verdad es que el día que aparece el cuerpo es bastante curioso. Un viernes. Pero es que el día que desaparece lo es todavía más. La joven desaparece durante la noche del viernes al sábado anterior y las tres niñas de Alcácer desaparecen también en muy similares circunstancias. A modo de casualidad, la fecha en la que aparecen las niñas en la fosa de la Romana también es coincidente con la edad de la víctima, 27. De las pocas noticias que existen sobre este caso, tenemos la siguiente entrada. Otra vecina de Alcácer aparece muerta en una acequia y maniatada. La tragedia volvió a cernirse sobre Alcácer, la población que ha entrado en la historia del crimen a causa de la desaparición y muerte de Toñi, de Sire y Miriam, que se produjo entre finales del 92 y principios del 93. Pero esta vez, otra vecina de 27 años apareció muerta en extrañas circunstancias y su cuerpo maniatado fue hallado en una acequia. Los efectivos de la Guardia Civil encontraron el pasado viernes el cuerpo en una acequia del término municipal de Sumar Cárcer, en Valencia, la mujer que había desaparecido de Alcácer el fin de semana anterior, según informaron ayer fuentes del ayuntamiento. La mujer, Francisca Iborra, fue hallada muerta hacia las 17 horas de la tarde de antayer y poco después se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil y la juez de guardia de Alcira, que decretó el secreto de sumario tras ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto Anatómico Forense de Valencia. La víctima desapareció durante la noche del viernes al sábado de la semana pasada y, según indicó el alcalde de esta localidad, Julio Chanza, el cuerpo fue hallado en el Azul de Carcaixén, situado en una acequia del Júcar y a unos 2 kilómetros del casco urbano de Sumar Cárcer. De momento, los investigadores no descartaron ninguna hipótesis sobre las posibles circunstancias que provocaron la desaparición de la mujer, ni si fue víctima de posibles agresiones sex. La localidad valenciana de Alcácer estaba presente en los medios de comunicación desde que, en noviembre del 92, desaparecerían las 3 chicas de Alcácer y que el 27 de enero del 93 fueron encontradas muertas. Y justo también al final de esta noticia vemos que para el próximo mes de mayo estaba señalado el juicio por ese triple crimen en la Audiencia Provincial de Valencia. No se conocen más datos sobre la autopsia, aunque como veremos más adelante, hay otro detalle sorprendente y muy llamativo en el cuerpo de la desgraciada vecina de Alcácer, Francisca Iborra. Muchos nos preguntamos si la joven de 27 años de Alcácer, llamada Francisca Iborra Gil, ¿esta mujer era familiar de doña Matilde Iborra, la madre de Miriam García Iborra, una de las tres niñas de Alcácer? ¿O es simplemente una coincidencia casual de apellidos típica de pueblos con poca población? Pero al parecer Francisca, que en el pueblo era más conocida como Paqui, no era familia de Matilde ya que Matilde tenía solo dos hermanos, uno sin hijos y otro que se llamaba Víctor. Cierto es que comparten el apellido y están enterradas muy próximas según se ha podido comprobar en alguna fotografía del cementerio del pueblo. Pero en los pequeños pueblos ya se sabe y más en Alcácer, donde el mismo apellido se repite decenas de veces. El caso de la joven de Alcácer fallecida en extrañísimas circunstancias en la ceque citada, se despachó según las noticias que existen como una autopsia donde al parecer no se apreciaba violencia sobre esa joven, lo que unido a la supuesta condición de toxicómana que se cita en la prensa debió ser suficiente para dar concluido ese hecho y dar carpetazo. Que por cierto, esa misma condición de toxicomanía fue el pretexto para dar carpetazo en falso al caso Macastre. Ese coqueteo con las sustancias. El segundo caso del que vamos a hablar es el de Silvia Dueñas Domínguez. Cinco años después del hallazgo de la vecina de Alcácer, Francisca Iborra Gil, se realiza en la misma zona de Sumar Cárcer otro hallazgo muy macabro. Concretamente, el día 22 de febrero del año 2002, otra mujer joven es encontrada en una acequia del mismo río Júcar. Nuevamente, por carambolas del destino, al igual que la vecina de Alcácer, el cuerpo es encontrado un viernes. Un día especialmente señalado por la tragedia en estas tierras y especialmente recordado en la cercana población de Alcácer. La mujer encontrada sin vida en esa acequia tenía las manos atadas. Fue hallada sin vida el viernes en el interior de una acequia en el término de Sumar Cárcer en Valencia y tenía las piernas atadas y la cabeza cubierta por una bolsa de plástico. El cuerpo fue encontrado hacia las cinco y cuarto de la tarde por un policía local y por un vigilante de la acequia quienes poco antes hallaron las proximidades un bolso de la mujer llamada Silvia Dueñas, de 35 años, cuya desaparición había sido anunciada el pasado miércoles por su esposo. Hallaron en primer lugar una mano en el fondo de la acequia que a partir del punto en que fue hallada la víctima discurre por debajo de una colina y después el cuerpo de la víctima que estaba vestida y tenía una mano atada a un saco de piedras que la cubría. En el rescate del cuerpo participaron tres componentes del grupo de especialistas de actividades subacuáticas de la Guardia Civil que se sumergieron en la acequia de cerca de dos metros de profundidad para extraer el cuerpo. La autopsia fue practicada en el Instituto de Medicina Legal de Valencia a donde acudieron el esposo de Silvia y otros familiares para identificar a la mujer cuya muerte causó una conmoción general en la localidad según las fuentes municipales. En el periódico El País nos cuentan que el Instituto Anatómico Fórense de Valencia practicó la autopsia al cuerpo de Silvia, la vecina de Sumar Cárcer que había sido hallada el pasado viernes en el fondo de una acequia con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico, las piernas atadas y anudado a una mano, un saco de piedras para evitar que el cuerpo flotase. Y otra cosa interesante que colocan en esta noticia es que el autor o autores del crimen conocían perfectamente la zona ya que el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontraba bastante retirado de la carretera que une cárcer con Sumar Cárcer y rodeado de parcelas de cítricos. En el diario La Voz de Galicia también viene a repetir el contenido de la noticia y la agencia del país y el titular destaca la bolsa en la cabeza. Encuentra alguna acequia al cuerpo de una mujer con una bolsa en la cabeza. Ese curioso detalle de la bolsa en la cabeza nos hace rebuscar más datos sobre el primer hallazgo, el de la vecina de Alcácer, con la esperanza de encontrar alguna noticia más que ilustrara la forma en la que fue encontrado el cuerpo. Y es aquí cuando nos encontramos con una noticia del conocido diario La Vanguardia. Esta noticia contenía un dato realmente sorprendente. La joven Francisca Iborra Gil de Alcácer, al igual que Silvia Dueñas, también tenía la cabeza cubierta por una bolsa. La primera autopsia practicada sobre el cuerpo de Francisca Iborra de 27 años y natural de Alcácer no reveló signos de violencia en el cuerpo. La joven había sido encontrada el pasado viernes en una acequia en la ribera alta con la cabeza parcialmente tapada por una bolsa de plástico. Nos encontramos por lo tanto ante dos casos con connotaciones muy similares. Ambas desaparecen de sus domicilios durante varios días y son encontradas un mismo día de la semana, un viernes. Y aparte son encontradas en la misma zona, Sumar Cárcer y en la misma acequia del río Júcar. Un mismo escenario, medio acuoso y agua dulce. Pero sin duda lo realmente impactante es que ambas se encuentran sumergidas, maniatadas con cuerdas y con la cabeza tapada por una bolsa. La única diferencia apreciable es que el segundo hallazgo, el cuerpo se encuentra lastrado con un saco de piedras atado a la mano. Este para que no emerja a la superficie. Y en el segundo hallazgo, el cuerpo se aprecia otro detalle importante. Se llama vestido. Las niñas de Alcácer también aparecerían vestidas y maniatadas. En el caso del primer hallazgo, no se citan datos referentes a cómo se encuentra el cuerpo, si vestido o desnudo. Las bolsas de plástico cubriendo la cabeza sugieren una especie de puesta en escena. Aunque es más propia del mundo subterráneo y profundo, quizás del sado o ese submundo hermético del BDSM o por ejemplo la erótica. Pero en cuanto a crímenes, la víctima parece ahogada en su propia respiración. Una muerte cruel, agónica y despiadada. Propia de una mente enfermiza y sádica. Aunque también existiría otra posibilidad de que fuera puesta post-mortem como parte de alguna parafernalia o atrezo. También nos preguntamos si las asfixias con una bolsa en la cabeza forman parte de las asfixias mecánicas o no mecánicas. Extraído de una tesis doctoral de la Universidad de Valencia, se dice que el diagnóstico de asfixia como causa de muerte sigue siendo hoy en día uno de los problemas más complejos de la patología forense. Y que clásicamente se establecieron dos grandes grupos, las denominadas asfixias mecánicas y las no mecánicas. Y entre estas hay algunas de especial interés criminalístico. Y una de ellas es la sofocación por bolsa de plástico. Se produce tras introducir la cabeza por completo en una bolsa de material no transpirable, generalmente de plástico, pudiendo quedar esta ajustada al cuello o abierta y existiendo o no otros factores acelerados o coadyuvantes del proceso de muerte, gases tóxicos, comprensión cervical, etc. En el caso de Silvia Dueñas también tenemos de un programa de cuarto milenio, en el que sale el periodista de sucesos, Javier Martínez, diciendo que el forense decía que el caso de Silvia era compatible con que ella se quisiese quitar la vida. Algo que cabreó bastante a los colectivos de justicia para Silvia. Casos que de alguna manera se mantenían en los archivos como, bueno, pues como una cosa que no puede llegar a ejecutarse ni a condenar a nadie porque parece que, bueno, que han ocurrido este tipo de sucesos muy parecidos, pero años atrás, ¿no? Sí, sí, en la Comunidad Valenciana hemos tenido desde 1980, tenemos 130 crímenes, es una cifra terrible y tenemos casos similares. Hace años también en suma cárcel aparece el cuerpo de una mujer, además con las manos atadas en una acequia también. Y al final este caso el forense dijo que era compatible esa forma que había aparecido la mujer muerta, pues que ella misma se hubiese atado las manos. Ese caso se archivó y se dio como suicidio. Buceando un poco por lo poco que hay de este caso, me encontré con varios textos de la hija de Silvia y en uno decía lo siguiente. Me gustaría que me mandara esa información del caso de mi madre. Fue el 23 de febrero del 2002 en sumar cárcel. Bueno, allí hallaron su cuerpo en una acequia y he buscado en internet muchas veces y nunca sale nada de ella. Me gustaría poder leer lo que pusieron de esa noticia. Ella se llamaba Silvia Dueñas Domínguez y desapareció la noche el 19 de febrero del 2002 y apareció el 23 de febrero del año 2002. Se investigó pero aún no se sabe nada. Le hicieron muchas autopsias y nos dijeron a los tres años que era un crimen pasional sin autor y con eso me he quedado. Por eso os pido que me enviéis todo lo que encontréis por favor, os lo pido. Gracias. En Instagram suponemos que la misma persona, la hija de Silvia, creó una cuenta de justicia para Silvia. Diciendo que habían destruido todo lo que había en el juzgado sobre el caso de mi madre. Siendo eso una barbaridad ya que ni el caso está prescrito ni mucho menos cerrado. Y concluía diciendo que solo pedía explicaciones y que no podían permitir que eso siguiera pasando a diario en los juzgados. Y es ahora cuando nos tenemos que ir al caso Macastre. El caso de Francisco Valeriano Flores Sánchez, también de María del Pilar Ruiz Barriga y por último de Rosario Isabel Gallete Muedra. Tenemos que ir ahora al caso de Rosario, la chica del caso Macastre. Hay muchas dudas aún después de varias décadas de lo que le pasó a los tres menores de Macastre. Con Valeriano y con Rosario Isabel en prensa y en libros nos hablan de autopsias blancas. Un caso al que atribuyen un crimen despiadado como el de la mujer de la acequia tendría dos muertes de origen no violento. En una reciente entrevista con el policía y criminólogo, además de escritor del libro que pasó en Macastre, Amos Vanakloik, nos comentaba que Rosario tenía problemas pulmonares y asma crónico. Bueno, con la autopsia de Rosario la verdad es que hay muchas dudas en medios, prensa, en los foros también se dice que hay como muchas dudas con la autopsia del cuerpo de Rosario. Hay gente que dice que no fue una muerte violenta y hay otras informaciones que dicen todo lo contrario. Nosotros nos basamos en las pruebas en las que aportan los medios judiciales o policiales y las que podamos nosotros descubrir. En este caso todo apunta a que, y nuestras hipótesis también, a que fue una muerte sobrevenida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fue algo inesperado. Hay que partir de que Rosario tenía problemas pulmonares y asma crónico, lo cual se determina en el expediente, aparte que lo comentan, se ve que tenía muy habitualmente una tos muy ronca. Aparte pues fumaba y tomaba algún tipo de sustancias que lo que hacía era más agravar esa situación. Pero ¿a qué me refiero a nivel sobrevenida? Nuestra hipótesis es que tanto Rosario como Pilar tienen algún tipo de encuentro con dos o tres personas y en el cual de forma accidental, ya sea porque se ella se ponga nerviosa, le tape en la boca o tiene algún tipo de ataque respiratorio, le sobreviene, digamos, algún tipo de insuficiencia respiratoria que deriva en su fallecimiento. Claro, o sea, algunas indagaciones decían que podía haber muerto por parada cardiorrespiratoria. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, viniendo de esa insuficiencia respiratoria ya desencadené en lo que es la parada cardiorrespiratoria, claro. Sin embargo, en una entrevista para Sumario Abierto en el año 2007, el hermano de Rosario decía que no tenía ningún problema respiratorio, ni en la familia y que ni había salido eso en la autopsia de la misma. Sin signos de violencia, le llamó la atención a un señor que pasaba por allí al verla muy quieta, estaba dormida, pero no aparecían ni señales de intoxicación ni de drogas, ni de que hubiese inhalado humo, porque hacía frío, se me ha incendido una hoguera, nada, no aparecía nada, por lo menos hasta donde yo he sabido. Antonio, las causas del amor no se han determinado. No. Rosa estaba mal alta, tenía problemas de salud. En absoluto. No hemos sido una familia que enfermedades así raras las hemos tenido. Además, en la autopsia no apareció que padecese del corazón ni ningún tipo de enfermedad, sino por lo menos habría figurado eso. ¿Pero de qué otra forma podría ser que hubieran quitado la vida a Rosario? Un detalle llamativo de la autopsia de Rosario es que tenía una mancha verde en el pecho, cuello y hombro. Esta mancha verde aparece a las 24-48 horas después de la muerte y se debe a la acción del ácido sulfídrico producido por la putrefacción de los tejidos sobre la hemoglobina de la sangre en presencia de oxígeno, lo que origina color verdoso. Y es por ello que la zona donde se manifiesta primero la mancha verde es la fosa ilíaca derecha, pero sin embargo, Rosario la tenía en el pecho, cuello y hombro. El profesor Juan Antonio Gisbert Calabuy, en su obra Medicina Legal y Toxicología, afirma que las muertes por sumersión, la marcha verde, se inicia en la parte alta del pecho y cuello, debido a que los gérmenes que origina la putrefacción penetran por las vías respiratorias. ¿Con una Rosario inconsciente es posible que alguien la hubiera ahogado y después secado y vestido para simular una muerte natural? El profesor Gisbert dice que no siempre es fácil el diagnóstico de muerte por sumersión, porque los signos no son suficientemente claros, ni tampoco lo son los resultados de los exámenes complementarios. Por otra parte, los forenses destacaban que las libideces cadavéricas eran de color rosado o rojizo, es decir, más claras de lo normal, lo que era compatible con una muerte por ahogamiento en agua dulce. Y por último, la presencia de un líquido sanguinolento en los orificios nasales que se observaba en Rosario también podía darse en un caso de muerte por sumersión. El profesor Gisbert decía que uno de los fenómenos de valor diagnóstico era el de la presencia de un hongo de espuma que afloraba por los orificios nasales y boca, constituido por una espuma de finas burbujas, difícil de deshacer y que en ocasiones se encontraba ligeramente teñida por sangre. Y esto es característico de un edema pulmonar, y los pulmones de Rosario se hallaban ligeramente congestivos. Otro dato más también compatible con la sumersión. En conclusión es que la hipótesis de la muerte por sumersión en agua dulce parece no solo interesante, sino consistente, como alternativa a la inexistente que resultó del examen del cuerpo de Rosario. Tenemos entonces tres casos que supuestamente serían crímenes por sumersión, y en lugares muy cercanos e interconectados entre sí. Y es que el caso de Rosario se lleva la palma. La adolescente fallecida en extrañas circunstancias junto a su compañero valeriano en la caseta de Macastre, pivota también sobre el agua dulce. En el cuerpo de la joven Rosario se halló la denominada Mancha Verde. ¿Pudo ser víctima, Rosario, del mismo proceder criminal o modus operandi similar al hallado en las dos víctimas de las acequias de sumar cárcer? ¿Existe alguna conexión aparente entre esta serie de casos criminales sin esclarecer? En realidad no somos nadie para dar respuesta a estas preguntas tan complejas. Somos simplemente observadores de esta realidad palmaria que está ahí delante de nuestros ojos. De hecho, del caso Macastre también sacamos una mujer hallada en una acequia. Y esa es la supuesta Pilar, que su cuerpo fue hallado desfigurado y vestido en el interior de una tubería y que al parecer nunca fue identificado ni reconocido por la familia, como algunos criminólogos atañen que era Pilar la desaparecida del caso Macastre. Y es que esta mujer también aparece muy curiosamente justo en el margen de una acequia, también en el azud, pero en esta ocasión en otro río, el río Magro. Pero es que incluso en el crimen de las tres niñas de Alcácer se llegó a apuntar la hipótesis por parte del catedrático forense Dr. Frontella de la posible sumersión de los cuerpos antes de su enterramiento. Él decía que eso vendría a justificar la ausencia de libideces cadavéricas en los cuerpos, algo que fue duramente criticado por sus colegas valencianos. Frontella apuntaba que los cuerpos de las niñas estuvieron sumergidos antes del enterramiento. Incluso decía que un cuarto sujeto habría actuado de Boller, según el forense. Él manifestaba su convención de que los cuerpos de las tres víctimas fueron sumergidos en agua antes de su posterior enterramiento. Una serie de datos llevaron a Frontella a apuntar la posibilidad de que los restos de las niñas fueran sumergidos en agua horas antes de ser sepultados. Argumentó que la única explicación que encuentra era la inmersión tras el primer enterramiento y antes del segundo, circunstancia que impediría conocer la posición exacta de los cuerpos en el lugar inicial. Además, insistía en la participación de dos personas jóvenes y un individuo de entre 40 y 50 años, aunque añadía la posibilidad de una cuarta persona que se habría limitado a observar los tormentos y muertes de las niñas. El agua dulce como hilo conductor de tantos finales trágicos y violentos en Valencia, el agua de las acequias y molinos que nos habla de un alto conocimiento del terreno, nos habla de los usos y costumbres, de la tierra y la tradición, de la huerta, de los intrincados recovecos que conforman los cauces de estos ríos cargados de tragedia. Según el libro de qué pasó en Macastre de Feli Ríos y Amos Van Ackloy, el estudio del cuerpo de Pilar, así como todas las circunstancias que rodeaban el fallecimiento de esta, posiblemente fue la piedra angular sobre la que giraban los datos que podían acercar a los investigadores a la verdad de lo que había ocurrido en Macastre. Y es que el cuerpo de Pilar se había encontrado en una boca de riego donde había permanecido posiblemente días, semanas o incluso meses. Además estuvo bajo un nivel de humedad muy alto e incluso posiblemente en total sumersión en las aguas fluviales que bajaban desde el pantano de Forata para distribuir el agua de riego en la comarca. Y que esas circunstancias habían derivado en un proceso de saponificación que en parte dificultaba la obtención de datos. Según el libro, sin embargo, los datos con los que contaban no eran suficientes para afirmar con total seguridad dicha identidad de esa mujer. Pero siendo evidente que todo apuntaba que se trataba de Pilar Ruiz, aunque nunca hubo una confirmación genética de ese extremo. Pero, ¿hay más crímenes en la zona y en las fechas anteriormente citadas donde ocurrieron los casos que antes comentábamos? En un artículo del país sobre el caso Macastre llamado Acampada Mortal decía lo siguiente. Aquí pasan cosas muy raras. Estamos acojonados. Me acuerdo de aquella historia. Nosotros nos entramos días después de que apareciera uno de los cuerpos. Estábamos cogiendo caracoles y nos contaron lo que pasó. Pero si estábamos aquí y no habíamos oído nada. Yo creo que a mi cuñada le pasó algo gordo que no quiere que se sepa. Cada vez que se cuentan estas historias, ella se pone blanca. Que han pasado cosas raras que no ha sido ni una ni dos las veces que han encontrado a alguien muerto por aquí. Donde apareció Pilar en esa acequia del río Magro. Y es que el río Magro tiene todavía demasiados misterios por desvelar. El agua de la que hablábamos como elemento presente de una u otra manera en muchos casos criminales. Sobre todo, de esa geografía, acequias de sumar cárcer Tous o Valencia Capital, el hongo verde de Rosario en Macastre, etc. Y que también servía de instrumento a los criminales con una doble finalidad. Como el lugar donde deshacerse de los cuerpos y como medio que facilitaba los actos precautorios para lavar los cuerpos de vestigios inculpatorios. Un entorno idílico y de una gran belleza natural como lo era el río Magro que encerraba una serie de trágicos casos que a continuación iremos desgranando. El cauce de este río discurre unos 120 kilómetros enteramente por la provincia de Valencia, que recibe por su izquierda al río de Buñol, uno de los afluentes más importantes y entre otras pasa por las siguientes poblaciones. Pasa por Macastre, por Turís, Monroy, Real de Monroy, Lombay, Alfar, Catadau, Carlet y también por Alcudia. Y a continuación visualizaremos un mapa que abarca la zona donde vamos a situar algunos casos singulares o muy misteriosos. Y este mapa abarca tres localidades como lo son Macastre, Alborache y Turís. El 17 de enero del año 2001, la Policía Judicial de Requena, en Valencia, junto a la Guardia Civil investigaba el hallazgo de huesos humanos en la zona residencial del Bolot, en el término de Macastre. Esos restos habían sido encontrados por un operario cuando revisaba los contadores de la luz. Según su relato, los trabajadores del Ayuntamiento de Macastre había encontrado un cráneo humano junto a más huesos y había denunciado el caso a las 3 de la tarde de lunes. Pero al parecer los huesos encontrados no conformaban el esqueleto completo. Y según la hemeroteca también tenemos otra vez la bolsa de plástico. Nos comentan de ese hallazgo el 17 o 16 de enero del año 2001, donde el trabajador que revisaba los contadores de Macastre se topó con una bolsa de plástico en cuyo interior encontró el cráneo y varios huesos más. Un poco más arriba de Macastre, en la localidad de Cheste, también junto a una urbanización conocida como La Muela, se realiza otro hallazgo similar con fecha el 20 de abril de 2013. Un hallazgo que sobrecogió por la mañana a dos personas que paseaban con un perro por una zona de monte bajo cerca del circuito Ricardo Tormo de Cheste. Y una de ellas descubrió varias bolsas semienterradas con el esqueleto troceado de un joven de corta Y de una zona residencial de Cheste volvemos a Macastre, también a otra zona residencial muy cercana, la partida de Janorell, que será escenario de otro terrible hallazgo en la fecha del 21 de septiembre del año 2008. Dos jóvenes que encontraron el cuerpo sepultado iban paseando por una zona de monte y olivos de Macastre acompañados de su perro. Al parecer fue el animal el primero en acercarse a un pequeño montón de tierra situada junto a un olivar y cuyo tamaño podía corresponder al de un cuerpo humano tumbado. Al parecer este fue un caso muy complejo y al final se logró identificar el cuerpo. El grado de descomposición del cuerpo era avanzadísimo, pero se utilizó la técnica del ADN. Y ese cuerpo pertenecía a un adolescente de solo 17 años llamada Lady Vanessa. El caso de Lady Vanessa desvela muchos secretos. Secretos que veremos en próximos vídeos también sobre estos casos. El último caso no es tan antiguo como los anteriormente mencionados, pero con estos relatos cerramos por ahora el capítulo de los hallazgos alrededor de Macastre, aunque no por mucho tiempo. ¿Qué pasaba en la comunidad valenciana en los años 80 y 90? ¿O es que sigue pasando en la actualidad? Vengo por aquí al final de este vídeo para deciros que no olvidéis apoyar el vídeo con un like antes de iros. Llevamos ya varios meses sacando casos de los años 90 a la palestra. Casos prácticamente olvidados, crímenes sin resolver. Si hay alguna persona que vea este tipo de vídeos, este tipo de reportajes sobre estos casos y tenga algún tipo de información o quiera seguir aportando. Si hay algún otro caso que quizás no ha tenido repercusión mediática y quiere que por aquí lo exponga en mi canal, os dejo por aquí abajo en la descripción mis redes sociales para poder contactar. Y nada más, muchísimas gracias por ver este contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!